El día pasado se habló bastante de que hablaste de que te gusta vestir Tu padre te enseñó a estar bien y bienaventurado aquel Algunas personas criticaron porque siempre existe la envidia y el famoso que dirán Dice que tiene cuatro mil zapatos, pares de zapatos Tú que vienes de un país miserable Que tú tienes cuatro mil pares de zapatos Oye, es para llevarte al estadio de Seattle Donde tú juegas Encuerarte Hoyburlao.com En medio del picking box Y allí Darte una pela Maldito Hoyburlao.com Bueno, yo digo que a veces la persona toma la cosa por la de equivocado Pero muchos criticaron la cosa que dije Pero no, no, nunca Nunca hablaron de la escuela De la buena obra que uno hace Pero siempre hablan de lo malo, tú sabes Y como digo yo, que Dios se lo dio a San Pedro, se lo bendiga Si eso es lo que me gusta y lo que deseo Me he fajado y me he forzado para lo que tengo Además con tu fundación te ayuda a mucha gente Pero claro que sí Pero no hablan lo positivo Tú sabes cómo es No, imagínate Tenía que ir a San Pedro en el parque limpiando zapatos Él hubiera sido el mejor El mejor de la bota Felicidad hermano y gracias por todo tu apoyo Yo estoy burlao Yo estoy burlao La música rebata Yo estoy burlao Yo estoy burlao Yo estoy burlao La música rebata Yo estoy burlao 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 Yo estoy burlao